El tema específico que tenemos es de desarrollar de una manera correcta respecto a lo que comprende y a la producción del grito de silencio. También elaborar el protocolo para la producción del grito de silencio, adecuado a la condición de un pequeño distrito de animales domésticos. El valor es para lo nutricional de la protección efectiva, el tipo como fuente alternativa, y la práctica se realizó en la Universidad Nacional de Agricultura, en el laboratorio de nutrición. En Honduras, en Catacabas, como materiales, tenemos los que utilizamos en la práctica, en la ingeniera, en la cámara, en el fondo, tenemos los que es la cita médica, una regla, los piques, una chete, la perca del coco, un mega chete, cargón, utilizamos una hierera, y donde se reinterina la agencia, una balanza, y mucha, de sales, concentrados, una caja blanca, En este caso, utilizamos hielo, también palcos y envueltas prácticas materiales y lo que es el micrófono. Como método, aquí. Vamos a comprender el método que nosotros utilizamos para llegar a lo que es la reproducción y la clave de los insectos. En este caso, comenzamos nosotros con los reproductores, con la selección de los reproductores. Nosotros utilizamos 40 gramos de reproductores, con una relación de un animal. Esto es todo reconectado desde el medio del peso. Como peso principal, empezamos lo que era la camada de la niebla. En los marchos, obtuvimos un peso de 51 gramos entre 8 gramos. Ternamente, el número 3 queda muy zumindest. Aguantemos un peso de 5 gramos entre 7 gramos entre 32 gramos. 10 gramos entre 33 gramos entre 11 gramos entre 18 gramos, entre 230 gramos entre 20 gramos. Evolucidad de laheadidadmo en el año 40 gramos entre 15 gramos entre 32 gramos entre 18 gramos. Hielo Seminario toco de 3 de A и stark solar. el radar, el radar de los machos, pueda confundirse con aire, con una oposición, pero no es una oposición, una mala. Esa es la que se identifica, la posición de la gana, también es una oposición. Y aquí nosotros podemos considerar la diferencia entre el macho y el aire, que utilizamos para... Bueno, también tenemos aquí el área de la instalación del experimento. Entonces vamos a comenzarnos primero con una gana, donde la caja de los conductores y nosotros vamos a conectar los huevos. Es una gana plástica con medidas de 43.30 x 19 cm. Entonces, la instalación de la gana de reproductor, nosotros podemos observar que tiene alguna especificación, como la medida. Modificamos lo que es la tapadera de la gana, eliminando el centro, colocando en una manera un perro para evitar que los insectos puedan escapar. Entonces, este... Nosotros podemos observar que aquí, en la gana, no tenemos los insectos listos para la reproducción, pero todavía no tenemos la gana de puesta donde los insectos van a ocultar los huevos. Entonces, nosotros comenzamos con nuestra crianza en el tercero, con nuestros insectos, con nuestros cuidados y cautiveros. Entonces, tenemos el recipiente de la oposición, de los huevos, en donde la agenda, delante del día, delante de la noche, con cosas parámetros y una fibra de coco. Es una... 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 Que es una ... La... Es una de... Es una de... Es una de... Es una de las como, ¿no? Quebrueva. Eh... Pues elegimos... Cercos con estructuras. Que te nubes... Cercos con una estructura. Que te da... Meso con unagra formación How to navigate. ungs asistencia... En este caso, nosotros, y después teníamos 40, teníamos el paso suficiente para 256 libros. Pero en ese paso, todavía no se había pura ansiedad, y producimos las 40 libros que teníamos desde el medio de los estudiantes. Entonces, este es el presidente de la oposición de los dos, el alimento y el perfume. Para la necesidad de la colección de los dos, nosotros utilizamos un recipiente de 16 libros de artículos. En ese sentido, podemos observar, también, un poco más, la de quiebra de hoja, y ese sustrato. En este caso, nosotros, también, formulo la de quiebra, por la cuestión de observar la opuesta. Si observamos, el puente señala la prensa. En este caso, el puente es importante, porque permite que la gente pueda alcanzar el café de hoja, como positarlo. Pero uno de los requisitos, porque el compositor, también, es que la fiebra de hoja diga húmeda. Este húmedo, pero no encharcado. Bueno, entonces, nosotros, si le demos más de cerca, yo creo que la gente... Yo le denlo allá, ¿o ve? No estoy grabando. ¿Puedo pasar? ¿Diana? 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 mira que lo que solo este espacio queda yo creo que está ahí con el aplauso ahora el video con el espacio con ese ya me acabas ahorita de ponerlo y y y y y y y y